Asegura el regidor de Seguridad, Julián Cruz Olivera, que el conflicto de los transportistas y las mototaxis de San Bartolo es competencia de la Secretaría de Vialidad y Transporte y no del Ayuntamiento Municipal, por lo que dijo que solo coadyuvarán ante esta situación. Mira, déjame comentarte que nosotros como municipio y a la atención del presidente municipal, la indicación es que le atendamos la parte social, entonces bien es cierto que esta situación del transporte público no es competencia del municipio, sabemos que es competencia de carácter estatal, pues sí es importante atenderlos y precisamente es el objetivo de escucharlos a ellos, a transporte público. ¿Precisamente de qué forma ustedes están mirando? ¿Se han acercado? ¿Han tenido reuniones con transportistas y taxistas? Efectivamente se han tenido reuniones con el transporte público, de hecho tanto con la parte de Cevitra, que actualmente coordinador, que estaba el señor Martín Juchy, ya no está en funciones, pero es importante que Cevitra ponga la atención correspondiente. Más que nada es el órgano indicado para que atiende a esta situación. Sabemos que en la ley orgánica del Estado, en el artículo 27, se dice que solamente la Secretaría de Transporte y Público del Gobierno del Estado es la única que pueda atender este asunto de carácter de transporte. Nosotros en la parte de la vialidad, bueno, nos compete ver la cuestión de la situación de la organización, cómo están las vías de comunicación, etc. Pero en esta parte, pues la competencia que tenemos es atender la parte social. También mencionó que solo serán intermediarios en este conflicto, para que la Secretaría General de Gobierno realice sus funciones a la brevedad posible, y que de esta manera se puedan agilizar los trámites y terminar este conflicto, al llegar a un acuerdo para no afectar a las partes involucradas, ni mucho menos a la ciudadanía. Que atiende este asunto de manera más puntual, y que haga el acercamiento a la parte correspondiente, con tanto la parte local como la parte estatal, para que le dé la atención, y que eso, pues al final llegue a un buen término, porque el objetivo es que sigan los canales correspondientes, es decir, que sigan los trámites correspondientes, por ejemplo, la gente de San Bartolo, y que hagan los procesos como corresponde, y por todo la Secretaría de Gobierno, pues que se explique a través del, porque ahorita está tomando control también, tengo entendido, de ese vitra, aún no ha llegado una información oficial, pero al final tiene que explicarle a ellos qué es lo que debe hacer y qué son los canales que deben seguirse. Nosotros tenemos el objetivo de que lo podamos hacer los acercamientos correspondientes. Por último, indicó que mientras no existe un acuerdo entre las dos partes que sea avalada por el mismo gobierno, dijo que tampoco será avalado por el gobierno de Fernando Bautista Dávila. Mientras tanto, reiteró que se mantendrán al margen de esta situación, que solo le compete a Sevitra. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.